Luna, ¿estás lista para el día de hoy? Claro que sí, mira, estoy buscando unas cositas aquí para poder ver en la tele ¿En serio? Yo la verdad es que estoy súper súper emocionada porque nunca he decorado yo esta casa al 100% ¿No? No, claro que no, y ahora con la pijamada, creo que va a quedar todo súper súper bonito Sí, que tenemos que dejar todo muy pero que muy bonito para poder hacer la pijamada así de que a lo grande Y lo bueno es que como vamos a decorar con los props, si yo pongo un prop, tú puedes decorar sobre el mío y no se va a quitar ¡Uh, qué bueno! ¿Qué te parece si usamos esta cama como base? Bueno, este sofá No parece bien, me parece bien, la verdad Entonces hay que poner algo arriba para que nos tape del sol y todo eso, a ver Mira, aquí puse yo, uy, lo voy a tener que cambiar por fuera, ¿eh? Sí, queda muy grande, ¿eh? Bueno, queda justo a la medida Ajá, no sé si poner lo que viene siendo este o este, ¿cuál crees que quede mejor? Me gusta más el blanco, ¿eh? ¿El blanco? Ajá Ok, entonces vamos a poner el blanco porque Luna también nos tenemos que ir a comprar cosas para comer Y mira, que la carnita asada nunca falte, primero ponlo Ahí está, mira Ahí está, aquí vamos a poner la carnita asada ¡Excelente! ¡Uh, que la verdad es que ya me está dando hambre, eh! Pero como no vamos a ir adentro de la casa porque la pijamada va a ser acá afuera Tenemos que poner un lugar donde peinarnos y hacernos maquillaje, mira ¡Uy! Yo me encargo de esto, Luna Tú decoro otras cosas, pero quita eso Que tú pusiste el otro y yo nada más puse uno, ¿eh? No, que sigues poniendo tú uno arriba del otro No, mira, ¿ves? Ahí está ¿Ves? Yo ya quité todos los míos Ok, ahí está, ahí está, ahí está Luna, si puedes, pon lucecitas acá Porque no me va a dejar poner lucecitas donde yo puse el prop Ok, ¿aquí así? Sí, para que se vea súper bonito Así moradito, mira ¡Uh! ¡Qué bonito! ¡Ah! Y nos falta... Nos falta, Lau Eh... la hielera El... esto, mira, 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 mira Basura, no gracias, ¿eh? No, que te atravesaste Este nos hacía falta Yo no quiero basura Para nuestras sogas, nuestros refrescos Mira, ahí está, ahí está, ahí está Está quedando muy bonito, ¿eh? ¿Verdad que sí? Ay, me falta aquí poner un espejo para vernos después Ahí está, mira, mira, mira Ya que nos terminamos de pintar y todo eso Nos vamos a venir a ver en el espejito ¡Ay, qué bonito! ¡Mucha comida! ¡Qué genial! Me encanta, Luna, me encanta Sí, que vamos a tener demasiada, pero demasiada comida, vas a ver Luna, se me olvidaba ¡Madre! Que tengo que revisar mi correo Porque estoy esperando un paquete Ay, ¿me acompañas? Bueno, vamos Sí, ¿te acuerdas de ese juego nuevo que salió hace mucho? Lo encargué por internet porque estaba en oferta Ya ves que cuesta muchos robots Ay, sí, 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 sí Mejor encargarlo así cuando está en oferta Pues ahora solamente me salió en 100 robots de 5 mil ¡Uh! Que fue un regalazo, ¿eh? Claro Así que tengo que venir aquí Un regalazo Tengo que venir aquí a recoger mi correo Pero por una extraña razón, esto no se abre Ábrelo, ábrelo, ábrelo ¡Oh, mira! Tengo una carta ¿Qué dice la carta? A ver A ver ¿Qué? Es una persona que no conozco Lau, tu casa está muy bonita Pero más bonita eres tú ¿Y eso? Pues no lo sé Y a esa persona yo no la conozco A ver, otra vez Se llama Anony ¿Anony? Ajá ¿Cuándo será de Anónimo? A lo mejor, pero Qué raro que alguien elija ponerse ese nombre en Roblox, ¿eh? Ajá Está demasiado, pero demasiado raro, ¿eh? Pues bueno, hay que dejar esto olvidado Voy a cerrar mi correo Para que, pues Vengan a dejármelo otro Si no van a querer que ya recogí todo Y me lo van a dejar hasta mañana Sí, vete, córrele Pero antes de seguir decorándolo No tenemos que Ponernos a comprar la comida Pero pues ya tenemos comida, ¿no? Pero más Pero más cosas Por ejemplo, no tenemos palomitas No tenemos, no sé Tacos Así que hay que comprar unos tacos ¿O qué te parece? Bueno Yo también estoy pensando en pintarme el pelo Solo por hoy Ya ves que se quita con agua Sí Pues mira Podemos ir rápido Pero saca un coche Saca algo, ¿eh? Ay, Lula O lo saco yo Mejor tú Porque tú sabes que yo no sé manejar Bueno, mira Puedo sacar mi coche de lujo Ok Saca tu coche de lujo Vámonos, vámonos Y yo voy Yo voy ¿A dónde vamos primero? Yo primero que nada Me quiero comprar un teléfono Así que me acompañas al teléfono ¿Dónde es eso? A la tienda Que está por donde el dentista Ah, ok Vamos para allá Y si no está la ponemos Si no está la ponemos Porque ya sabes que se pone todo aleatoriamente Sí, 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 sí Aquí está Y no está No, pero por aquí está Me podría comprar un motor para mi coche Pero no Yo quiero un teléfono Te ganó, te ganó, te ganó Teléfono, teléfono Aquí está, mira Ay, no se cambiaba A ver ¿Qué teléfono me conviene, Lula? Pues la verdad No sabría decirte Porque todos estos están muy, pero que muy bonitos, ¿eh? Verdad que sí Todos los teléfonos están súper bonitos Va a ser una decisión difícil Uy, sí, claro que sí, ¿eh? Tienes que buscar uno que tenga bastante, bastante memoria Y esté demasiado, demasiado bueno, ¿eh? Lo tienes que morder Lo tienes que hacer Anda, anda Pues yo creo que voy a elegir este Bueno, que ese parece ser bastante, bastante bueno, ¿eh? ¿Verdad que sí? Págalo y nos vamos, por favor Eh, que yo ya lo dejé pagado Y paga mi laptop Que yo ya lo dejé pagado Bueno, voy a dejar el laptop entonces ¡Vámonos, vámonos! Nada más venía Nada más me hacía falta venir a recogerlo Sí, pues vámonos, Lau ¡Vámonos! ¡Ey, no me dejes! ¡Ah! ¿Ves? ¿Ahora dónde? Ah, donde está el Brooks La verdad es que no se me antoja nada Así que hay que venir por una comida súper carita Bueno, vamos entonces al Brooks Dinner, ¿eh? ¡Uh! Me di el lagazo, sí Vamos al Brooks Dinner Y de aquí ya me voy y me pinto el cabello Ok, me voy a llevar esto de aquí, mira Y comida súper caro, van a ser unos juguetitos ¡Vámonos! Esa es la mía ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Ahora vamos a la peluquería, ya como última parada Ok, que te voy a cobrar la gasolina, ¿eh? Mira, que estás viviendo en mi casa gratis Así que no te quejes No es cierto Sí, estás viviendo en mi casa gratis Nada más vine de visita como por un mes Eh, no más por un mes A ver, yo creo que voy a probar un color diferente Voy a probar un verde como menta en mi cabello ¿Qué te parece? Pues yo me voy a poner uno morando ¿En serio? Sí, que me lo voy a pintar por primera vez, mira ¡Uh! ¡Wow! Te queda súper bonito Obviamente porque soy yo ¡Vámonos! Y mira, ahora yo combino más con mi outfit Sí, que era hora de que te cambiaras el cabello, ¿eh? Eh, solamente me lo pinté Luna Era hora de que te cambiaras el cabello Yo creo que ya con mi teléfono Y los hot dogs estaría bien Sí, porque acuérdate que tenemos bastante comida allá, ¿eh? Sí, es que yo miré que ya había sodas Pizza Sandwiches Por si se nos acaba todo Y hamburguesas Así que yo creo que sí Ya vamos bien de comida Ok Luna, para, 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 para Que tengo que revisar si ya me llegó mi paquete Bueno, pues apuérate Ese juego nos sirve para ahora porque es de terror Uy, que estaría genial jugarlo en la noche Eh, tengo otra carta, Luna Sí, a ver, léelo A ver, vamos a tomar ¿Qué? Querida la UTE Creo que me están espiando ¿Cómo? ¿Por qué? Porque hay cosas censuradas Y me dice que Ese tono de cabello me queda muy lindo Pero si no, literalmente nos acabamos de cambiar el cabello, ¿eh? Yo lo sé, por eso te digo Creo que alguien nos está espiando, Luna Tengo mucho miedo Bueno, más que nada a ti Eh, más que nada a ti Así que yo tranqui Mira, pero como tú estás conmigo Si me pasa algo a mí ¿Te va a pasar algo a ti? Claro que no, vámonos No Ya me voy caminando ¿No te gastaste el correo? Eh, sí, es cierto Y si no lo cierro Van a, van a creer que ya recibiste el correo el día de hoy Pero, Luna, la verdad es que me está dando bastante, bastante miedo Porque es algo que acabamos de hacer Sí, que a mí también me da bastante, bastante miedo Porque yo creo que a lo mejor metí el carro, ¿eh? Vámonos, vámonos Pero es que mi casa es insegura para esas cosas Sí, tú muy mal por comprarte esta casa, ¿eh? Aquí te puede haber cualquiera Ya lo sé, es que no pensé Se me era tan bonita que dije ¡Wow! Yo creo que con esto ya está ¡Aaah! Pero si te puede ser tuyo, o sea ¡Me quiero apagar! ¡Me quiero apagar! Luna, soplame ¡Afu! ¡Afu! Ya, ya, ya me apagué Ya me apagué, tardaste mucho en soplarme Ah, pues yo creo que ya estamos preparadas Nos faltaría una locumbrita aquí Así que, ¿qué te parece si la pongo? Sí, en esta parte de acá, mira Aquí, en medio también Eh, ¿la pusiste tú? Sí, esta la puse yo Ok, ok, ok Mira, la cambiamos y ahí está Eh, ponle rosita Pero a mí me gusta el azul Pero a mí... Ah, esta es la que me gusta, la de colores Esta Es, no, la que sigue Esta No, si era la otra Mira, pues Esta, 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 perfecto Ok Ay, así que pues, Luna Estaría genial que se hiciera de noche ya Lau Dime ¿Sabías que dicen que por aquí pasó un caballo? No ¿Con las patas al revés? No Eh, cambiaste las luces, Luna Sí, pero es que me equivoqué Sí, es que yo me quito los props para no volverlos a mover Vamos, Luna, tú puedes No, no puedo ¿Sabes que aquí dicen que alguien murió? ¡Ey, no! ¡Quita esto! Me va a dar mucho miedo vivir aquí solita ¿O ese es tu plan para venirte a mudar conmigo? No ¿Cómo crees? Ay, no, Luna, te pasas ¿Cómo crees? Pero sí tenemos que contar historias de terror Ojalá hubiera puesto aquí la fogatita mejor Sí, pero aquí, pues sí Si peligro te quemaste Es que la fogata está hasta allá Ahora sí la pongo aquí en medio, pues Ay, Luna, no me había dado cuenta que tú pusiste hot dogs Sí Oh, oh Y yo traje otros hot dogs Pues ni modo, comemos más hot dogs que otra Voy a calentarlos Mira, aquí podemos dejar esto Y ya está, ¿verdad? Y listo, mira Está demasiado, pero demasiado bueno, ¿eh? Luna, me quemo, me quemo Creo que calienta además mis hot dogs Pues suéltalos Los voy a tirar al agua para que se enfríen Ay, no, Lau ¿Qué? Ya ves, pues ya ves Pero ahora que pienso No me los voy a poder comer ¿Por qué? Están mojados Sí, pero aquí hay más Está rico Ah, qué bueno Yo tengo algo de hambre Así que creo que me voy a comer unos hot dogs Como ya tenía planeado Y Luna, me acompañas otra vez a revisar el correo Es que ese Ay, es que no quiero, la verdad Es que ese juego es muy importante para mí Vente, vente, no te quedes atrás Es que no quiero Apenas estoy comiendo Y que me estoy muriendo de hambre, Lau Aunque se me hace raro Que ni la paquetería ni nada me manden mensajes Sí, eso es bastante raro, ¿eh? Sí, incluso tendrían que notificarme Esas cartas raras que están llegando Pero si no es de la paquetería ¿Cómo te van a... ¿Cómo crees que te van a notificar? ¿Pero las cartas llegan solo por paquetería? Oh, no hay nada el día de hoy Vámonos Nos vamos Ay, qué feo, ¿eh? Que me tengan así esperando, Diokis Deberían de mandar un mensaje ¿Por qué no mandas un mensaje tú? ¡Ah! ¡Luna! ¡No! ¿Estás bien? ¡No! Tienes que saltar para poder salir ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? Yo estoy acá Pues yo acabo de venir, mira Ah, es que no miré por dónde subiste Por las escaleras Ay, Luna, hay que venir a tomar el sol, ¿eh? Mientras le marco la paquetería Porque en serio que se están tardando demasiado Ay, Luna, ya creo que no vamos a poder tomar el sol, ¿eh? Eh, ¿por qué? Porque el cielo se ha puesto muy tenebroso, mira ¡Hala, y eso! Que tiene tu casa, ¿eh, Lau? Que eso no había pasado antes, ¿eh? Ya lo sé, Luna, tengo mucho miedo Y tu casa no es muy segura que digamos Ay, tienes todo abierto para que entren, ¿eh? Ya lo sé Ay... ¿No hay forma de cerrar esto? Sí, pero está muy difícil cerrarlo yo sola Pues estamos tú y yo, ¿eh? Sí, pero que se necesite la fuerza de un hombre gigante Porque tenemos que mover el cristal gigante de esta parte Y el cristal gigante de esta parte de acá Ay, Diosito mío ¿Ya viste? Sí, sí, sí Pues entonces, ¿qué vamos a hacer, eh? Luna, me acaba de llegar una notificación de que tengo correo Me acompañarás probablemente ya sea mi videojuego Sí, que podemos jugarlo A ver, córrele, córrele, Lau Es que no puedo correr ¿Te acuerdas de que tengo lastimada la patita? Ay, sí Tengo por brincar en el trampolín y caer en el suelo Sí Mira, se ha levantado esto Yo creo que sí ¿Sabes lo que quieres? Yo creo que sí será mi juego Jueguito del ter... No es un juego, es otra carta Ay, no, qué miedo, Lau ¿Crees que sean las facturas? Me voy a quedar sin dinero Pues tiene todas las luces prendidas, eh Así que posiblemente sí Que te haya llegado antes No, son mis facturas Ay, se me quitó ¿Qué son entonces? Es de esa misma persona que dice, Lau La decoración te quedó tan linda como tú Que te diviertas en tu pijamada ¿Qué? ¿Cómo sabe que voy a tener una pijamada contigo? Y no hay muchas personas Solo estamos tú y yo Y otras cuantas que están ahí al fondo Pero, Luna Dice, ¿nos vamos a tu casa mejor? Eh, yo creo que sí En mi casa sí puedo poner seguro y todo Así que, pues, mira Ven, súbete el carro rápido Sí, yo no quiero estar el día de hoy en mi casa Me ha dado mucho miedo todas esas cartas Vámonos, vámonos, vámonos Súbete rápido Oye, ahí está Es que no me sentaba No sé por qué Yo creo que por los nervios Sí, no, probable Yo creo que voy a vender mi casa Si esas cartas siguen apareciendo Que ni siquiera sé de quién son Sí, que te has comprado La peor casa que pueda haber aquí en Brookhaven, eh ¿Crees que sea un hacker? ¿Te imaginas? Espérate, voy a meter el carro Para cerrar todo Sí, sí, tú mete el carro Yo te espero que arriba Ay, tengo mucha miedo, Luna Apúrate No tardes tanto estacionando tu coche Ya vienes Ya vienes Sí, Luna, perfecto Buenas, pero déjame cerrar primero Ahí está Listo Sí Cierra, cierra las cortinas Cierra las cortinas Para sentirme más protegida Bueno, pues las vamos a cerrar A ver, a ver Es... Aquí, listo Muchas gracias, Luna Mira, si quieres vente a mi habitación, eh Sí, vámonos, vámonos Están arriba, ¿verdad? Sí, obviamente Que ya sabes que aquí están Nada más Uy, casi te doy Van por ponerte enfrente Ay, no, Luna Yo quiero dormir aquí Por si viene alguien De salto por acá Bueno, mira Pues podemos dormir las dos aquí Sí, por el día de hoy Voy a dormir en tu casa A ver, a los buenas noches ¡Gracias! Gracias, amigos